Griten, griten, me da lo mismo. Griten, me da lo mismo. Me gustaba Sabat, yo le... Gracias, muchas gracias. A mí no me mueve la dictadura ni nada de lo que los mueve los que están mucho de acá arriba. Ahí me mueve, me mueve la política ahora. Por lo mismo, a todos los diputados de la concertación que hablan diciendo que este proyecto está en contra del derecho a reunión, derecho a manifestación. Todas esas cosas es mentira. Faltan a la verdad. Eso correspondía al primer proyecto, al proyecto que ustedes le llaman Ley Hinspetl. Y que si quieren ponerle apellido a los proyectos, entonces pongámosle a esta indicación sustitutiva Ley Chauic. ¿Les parece? Y les cuento de inmediato lo que está proponiendo. Y les voy a decir dos cosas. Uno, todo lo que ha dicho la concertación. Todo lo que ha dicho la concertación. Que este proyecto va sancionado a los incitadores. El proyecto que sancionaba a los incitadores de alguna manera de manifestación era el proyecto de Michelle Bachelet, donde el subsecretario Lintero en ese entonces era el diputado Felipe Arboe. Proyecto que estaba también, esta indicación estaba en el proyecto de Ley Hinspetl. Y yo estuve en desacuerdo de eso. Con muchos otros diputados. Lo sacamos. Sacamos ese proyecto de ley a los cuales los diputados de la concertación han hecho referencia durante toda esta discusión. Esto es vergonzoso. Y lo vuelvo a decir. No puede ser que se presten para confundir a la ciudadanía de esta manera. Hablar de un proyecto que no existe. Para terminar, porque lo voy a... Porque he dicho, creo que poquito, pero bastante suficiente. En síntesis, suficiente ya con lo que dije. Sancionará... Entonces les voy a hablar de la ley Chauic, ¿les parece? Sancionará a quienes con ocasión de desórdenes públicos graves violentamente interrumpan servicios públicos o interfieran con líneas de circulación de las personas. Ahora, ¿esto es crimen y les dan las manifestaciones, señor presidente? No creo. Yo de verdad llamo a la gente de la concertación que, por último, si van a hablar en contra de una ley, sean un poquito más consecuentes con lo que hicieron. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marcela Zabat. Pongo en conocimiento de la sala que ha sido solicitado el cierre del debate. En consecuencia, somecemos a votación el cierre del debate. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Sí. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 54 votos y 48 en contra. Cerrado el debate y procedemos en consecuencia a la votación de este proyecto de ley. ¿Dónde está la votación? ¿Dónde está la votación? ¿Dónde está la votación? En votación general, el proyecto de ley originaba un mensaje que fortalece el resguardo del orden público con la salvedad. Con la salvedad. El nuevo diputado señor Díaz, que recuerda que estamos en el Congreso, ¿no? Y sea más respetuoso, ¿ah? Y sea más respetuoso. En votación general, el proyecto de ley originaba un mensaje que fortalece... Bueno, están solicitando reunión de comité en consecuencia. Vamos a ir a la reunión de... ¿Ah? ¿Por aquí? Sí, es, 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 sí, no. No, 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 no Hemos convocado reunión de comité y se suspende la sesión.